Música Quiero decir que, como todos ustedes saben, el año 2020 ha sido un año atípico, y no atípico para El Salvador, sino para el mundo. Es increíble cómo hemos tenido terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, incendios forestales, ciclones, huracanes, plagas. Tuvimos la plaga de langosta que tuvimos en toda India, África, llegó hasta Sudamérica, incluso llegó a Guatemala. Gracias a Dios en El Salvador se controló. Tuvimos, ya hablando de nuestro país, tuvimos la tormenta Armanda, tuvimos la tormenta Cristóbal. Y ahora tenemos este huracán, que es el huracán más fuerte, creo que desde 2005, que está golpeando directamente a Centroamérica, a diferencia de otros que solo han pasado, digamos, la influencia por Centroamérica, este está golpeando directamente a Centroamérica. En este caso, pues, específicamente va a golpear directamente a Nicaragua y a Honduras, países hermanos a los cuales les envío un gran saludo, un gran abrazo, y decirles que están en nuestras oraciones. Honduras y Nicaragua, El Salvador, al igual que Guatemala, Panamá, deberíamos de ser el mismo país. Así que lo que pasa en Honduras o lo que pasa en Nicaragua es como si nos pasara a nosotros. Lastimosamente es poco lo que podemos hacer por ellos, porque no, pues, cada uno de los países tiene su propio gobierno. Bueno, pero sepan que están en nuestras oraciones y que dependiendo de cómo pasemos nosotros esta emergencia, si primero Dios nos sobran recursos, vamos a ponerlos a la disposición de sus gobiernos y a la disposición de sus poblaciones. Ustedes saben que yo no tengo una buena relación con sus gobernantes, pero en momentos donde todos somos hermanos, pues, lo mejor es ayudar a nuestros hermanos. Estaba viendo un mapa actualizado, el ministro Fernando, de Medio Ambiente, donde por el movimiento, se ha movido un poco el huracán, y estaba viendo una gráfica que usted me envió hace unas horas, donde incluso hay una zona de Guatemala que pudiera ser más afectada que El Salvador. Bueno, hay que alertar al presidente Yamatei de Guatemala para que ellos tomen sus precauciones, si es que no ya las están tomando, porque de acuerdo a la gráfica, el color era más intenso incluso en la zona sureste de Guatemala que en la zona norte de El Salvador. La otra zona que va a ser, de acuerdo a los gráficos, que va a ser afectada es la zona oriental, aunque evidentemente nuestro país es tan pequeño que puede que afecte todo el territorio. Casi siempre en la temporada lluviosa tenemos deslaves, tenemos inundaciones, tenemos quebradas que se debordan, ríos que se debordan. Siempre están los lugares de siempre, como el Bajo Lemba, por ejemplo, y están los lugares que de repente aparece un problema. Así que, como lo he dicho varias veces, y se lo dije al equipo, esperemos lo mejor, pero preparémonos para lo peor. Gracias. 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 ¡Gracias!